La dependencia estatal Caminos y Aeropistas de Oaxaca tiene pendientes por comprobar 10 millones de pesos del presupuesto ejercido en 2014 y formó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo. Tal vez esto justifica que a mediados de este año el presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños, Luis Ramírez Colmenares, denunciara al director general de CAO, Guillermo Martínez Gómez, de estar involucrado en un desvío de 41 millones de pesos. Ramírez Colmenares aseguró que el titular de la dependencia pagó esta cantidad para efectuar obras que nunca se realizaron, por lo cual detalló que tras la denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación, esta dependencia detectó irregularidades en la edificación de un puente en la Sierra Sur que se pretendía construir en cuatro meses pero no se ejecutó. Sin realizar esta obra, la empresa Jiménez Perlasca, JIPA S.A. de CB, cobró 14 millones 436 mil pesos, señaló el presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños. Otra irregularidad que también denunció fue un desfalco de 27 millones de pesos que Caminos Aeropistas de Oaxaca pagó por la apertura de un camino en el municipio de San Agustín, Losicha, pero esta obra tampoco se realizó. Ante estas anomalías, Ramírez Colmenares solicitó a las autoridades competentes investigar a los funcionarios de Caminos Aeropistas de Oaxaca por ejercer indebidamente los recursos económicos.